Pues sí, correr está de moda. Cada vez más personas motivadas por mejorar su estado físico recorren cada día varios kilómetros. Correr engancha, dicen. Seguro que algún amigo, familiar o quizá tú mismo habrá pronunciado esta frase. La gente que practica running manifiesta una especie de adicción a este deporte. Dicen sentirse bien por practicarlo, pero ojo, porque no solo hablan de mejoras físicas, es decir, de sentirse más ligeros, más flexibles o menos oxidados. Las personas que practican este deporte dicen sentirse mejor psicológicamente. Afrontan mejor el día, superan mejor las épocas de estrés y notan una mayor estabilidad emocional. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Existe realmente una mejora a nivel psicológica por correr con asiduidad? Pues si algo nos produce placer, queremos más. Muchas de nuestras experiencias vitales activan en nuestro cerebro un botón de recompensa y esto a nuestro cerebro le encanta. El sistema de recompensa del cerebro es el encargado de mediar la sensación de placer en el organismo. Este sistema se activa frente a estímulos o acciones que generalmente generan placer en el individuo. Principalmente este sistema tiene una función adaptativa, ya que genera placer en el individuo cuando éste realiza actividades relacionadas con la supervivencia. Por ejemplo, comer alimentos ricos o mantener relaciones sexuales. Aunque también actúa frente a otras acciones gratificantes como por ejemplo hacer deporte. ¿Y por qué correr produce placer? Pues hablamos de endorfinas. Y es que las endorfinas son los neurotransmisores por excelencia cuando hablamos de deporte. Y además, buenas noticias, regulan la ansiedad. Se podría considerar como la droga del deportista. La sensación de bienestar y satisfacción que produce cuando se segrega con la actividad física es la responsable de que al día siguiente la persona quiera volver a practicar deporte. Es la responsable de que veas a personas corriendo a las 7 de la mañana preguntándote ¿cómo pueden hacerlo? Y es que hay un efecto que se llama la euforia del corredor, que puede ser explicada a través de estos parámetros. Y aquí acabamos de presentarte a un primer implicado en esta relación entre ansiedad y correr. Las endorfinas disminuyen el estrés y la ansiedad, produciendo una sensación de relajación y aumentando también el estado de ánimo. En este sentido se ha demostrado que un bajo nivel de endorfinas o su ausencia se relaciona con la aparición de síntomas ansiosos o depresivos. Correr estimula la glándula pituitaria, que es la encargada de la producción de endorfinas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Correr ayuda con la ansiedad? Pues sí, diferentes estudios han mostrado los beneficios positivos de correr para la salud psicológica. Como acabo de mencionar, correr produce cambios en nuestro funcionamiento cerebral. Y ya hemos entrado en el mundo de las endorfinas, pero ¿sabes que hay más neurotransmisores implicados en esta relación causal? Pues sí, hablamos de noradrenalina. Y es que cuando realizamos deporte, nuestro organismo responde de una forma muy similar a cuando nos ponemos en tensión ante un peligro. Es decir, cuando tenemos ansiedad. La noradrenalina actúa directamente en el sistema nervioso simpático, siendo la encargada de mediar en esas situaciones donde nuestro cerebro interpreta que hay un peligro. Pues aumentando nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial... ¿Y qué ocurre si estimulamos intencionadamente nuestro organismo a través del running? Pues que realizamos un proceso similar al que se produce cuando se eleva la noradrenalina. Es decir, activamos nuestro corazón, nuestra presión, nuestros músculos... Lo que nos va a permitir acostumbrarnos a situaciones que son interpretadas únicamente como peligrosas. Nos habituamos a sentir a nuestro organismo, lo que nos permitirá desensibilizar nuestras reacciones al percibir nuestro organismo activo. Y sí, hay más. Aquí tenemos también a la serotonina. Y es que la serotonina regula o estabiliza las emociones, tanto positivas como negativas. Y también el estado de ánimo, ya que inhibe la agresividad o las conductas disruptivas. La serotonina regula también el ciclo del sueño, el ritmo cardíaco, el apetito y la digestión. De hecho, se estima que entre el 80 o el 90% de la serotonina del cuerpo se encuentra en el tracto gastrointestinal. La serotonina facilita un estado de placer, relajación y bienestar, siempre y cuando su concentración no sea excesiva, ya que entonces puede producir bajo deseo sexual. De hecho, se la suele conocer como la hormona del placer o la hormona... Los estudios muestran que bajos niveles de serotonina están directamente implicados en los trastornos ansiosos. ¿Y cómo podemos elevar los sistemas de este neurotransmisor? Pues a través del deporte. Y es que correr estimula el metabolismo de la serotonina. Muchos estudios afirman que el ejercicio aumenta la serotonina a través de dos mecanismos. El primero, un estímulo directo sobre la síntesis del neurotransmisor. Y el segundo, se relaciona con el aumento de triptófano que llega al cerebro. Además de todo esto, algunos estudios refieren un incremento en los niveles de autoestima, autoeficacia percibida y un mejor manejo de emociones como la ira. Pero no, no todos son neurotransmisores. Correr es un deporte directamente relacionado con nuestro mundo social, pues son grandes las posibilidades de poder realizarlo en equipo. Es un espacio donde poder compartir afición, poder permitirnos entablar relaciones estrechas con personas que comparten nuestros mismos gustos y estilo de vida y mejorar las que ya tenemos. Los trastornos de ansiedad suelen ir acompañados de aislamiento social. El contacto con nuestros iguales mejora nuestra salud mental y reduce nuestros niveles de cortisol.